Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, antes de nada, en el vídeo anterior se me olvidó deciros lo siguiente. Para estudiar posición relativa hace falta unos conocimientos previos, ¿vale? No solo de geometría en el espacio, también tenéis que dominar o por lo menos trabajar duramente el teorema de Rouchet-Froenius porque mucho lo vamos a hacer todo por rangos. Tenemos que saber hacer bien los rangos de matrices, ¿vale? Y tenemos que saber hacer bien, bien, no, lo siguiente, el teorema de Rouchet-Froenius. Ahí en el link que os dejé, que lleva directamente al blog, ahí os voy a poner, antes de empezar este tema, es conveniente que repaséis los siguientes vídeos o los siguientes temas, ¿vale? Hay una lista de vídeos para que repaséis. Si los domináis, perfecto. ¿Que no? ¿Que estáis ahí? Bueno, tampoco me lo sé muy allá. Pues repasarlo antes. Porque si no, os vais a perder. Si no, es imposible. Porque yo no puedo empezar la casa por el tejado. Bueno, a lo mejor sí, pero se me va a caer. Así que, cuidaréis. Repasar, el que no haya repasado, el que no haya trabajado duramente Rouchet-Froenius y rangos, y el que sí, pues venga, continuamos. Venga, ¿qué tenemos aquí? Nosotros tenemos un plano pi definido por una ecuación general implícita, que es a x más bi más dz, igual a de ahora pasé el término independiente para el otro lado. Es mejor, en este caso, cuando estudiamos posiciones relativas, pasarlos para el otro lado. Pero es indiferente. Y luego tenemos una recta en forma general. Recordad que la recta en forma general me daba dos ecuaciones. ¿Vale? Entonces, con todo eso, nosotros vamos a crear una matriz. La matriz que vamos a crear es una matriz A, B, C, D, A', B', C', D'. Os dais cuenta, estoy metiendo los coeficientes del plano pi, los coeficientes de la recta R, y ya estaría. ¿Vale? Entonces tenemos, nosotros realmente lo que obtenemos es un sistema 3x3 de 3 ecuaciones con 3 incógnitas de los de toda la vida, o bueno, de los que hemos trabajado duramente con Rouchet-Froenius. ¿Vale? Y una vez que lo tenemos, nosotros sabemos que esto de aquí es la matriz A, y toda ella es la matriz ampliada. La ampliada. Bien. Entonces, ¿nosotros qué sabemos? Vamos a pensar qué tipo de posiciones relativas tenemos entre recta y plana. Tendremos tres opciones. La primera opción, por ejemplo, es que el plano y la recta se corten en un punto. ¿Lo veis? ¿No? Pin, pin, pin. Uy, qué dibujo más bonito me ha quedado, ¿eh? ¿Eh? Es decir, la recta corta el plano en un punto P. Bien. La segunda opción, por ejemplo, ¿cuál sería? Por ejemplo, podemos decir que la recta sea paralela al plano. ¿Lo veis? ¿No? Esto sería R y esto sería pi. Para dibujos más bonitos me están quedando. ¿Vale? Y la tercera opción sería que la recta perteneciese, ¿sí? Al plano. ¿Veis que aquí la recta R pertenece al plano pin? Aquí. Para esto es R. Bueno, y esto es pi. Bueno, me he sorprendido yo con los dibujos, ¿eh? Luego tenemos tres opciones. Venga, me dejo rollos que esto es muy importante, ¿vale? Decimos que la recta corta el plano, que la recta es paralela al plano y que la recta está contenida en el plano. Entonces yo os voy a preguntar. Aquí la recta corta al plano en un punto. Luego aquí tenemos una solución. ¿Dais cuenta que tenemos una solución? Aquí, ¿cuántos puntos tienen en común la recta y el plano? Ninguna. ¿Eh? No hay solución. No hay solución. Bien. Bien, bien. ¿Y aquí cuántos puntos tienen en común la recta y el plano? Pues todos los puntos de la recta. ¿Y cuántos puntos tiene una recta? Una recta tiene infinitos puntos. Luego habrá infinitos puntos en común. Habrá infinitas soluciones. Bien, y ahora volvamos a recordar. Nosotros sabemos, ¿eh? Vamos aquí y digo yo. ¿Qué ocurre? Si el rango de A es igual al rango de ampliada, ¿sí? Ahora vamos a nuestro amigo el teorema Rouchet. Recordad lo que os dije al principio del vídeo, ¿eh? Sí, hay que dominar el teorema Rouchet para hacer estos ejercicios. El que no, ahí en el blog os tengo el enlace. Bien, el rango de A es igual al rango de ampliada, igual al número de incógnitas. Además, decíamos que teníamos un sistema compatible determinado. Y un sistema compatible determinado tenía una única solución. ¿Vale? Entonces, ¿qué caso de los que hemos dibujado tenemos una solución? Pues cuando la recta corta al plano. Vamos a coger el boliberti aquí y dice, implica la recta corta al plano. ¿Vale? Si el rango de ampliada sea igual a 2, en este caso serían igual a 3 el rango de A. Vamos a ponerlo aquí. Igual a 3. ¿Vale? Que el rango de A sea 2, igual al rango de ampliada. ¿Vale? Y en este caso sería distinto del número de incógnitas. Cuando ocurre eso, decimos que tenemos un sistema compatible indeterminado. Y cuando nosotros tenemos un sistema compatible indeterminado, tenemos infinitas soluciones. ¿Vale? ¿Y en qué caso hay infinitas soluciones? Pues claramente cuando la recta está contenida en el plano. Entonces, esto implica la recta contenida en el plano. ¿Sí? Venga, y lo subrayo también. Y el último caso sería que el rango de A fuese 2, distinto del rango de ampliada. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un sistema incompatible. ¿Y qué ocurre cuando tenemos un sistema incompatible? ¿Vale? Que no hay solución. ¿Y cuál es el único caso en que no tienen nada en común la recta y el plano? Pues cuando la recta es paralela al plano. Entonces ponemos aquí, implica recta paralela al plano. Y sería nuestro tercer caso. Como hemos hecho en orden, por cierto, quizás lo debería haber hecho en orden. Por otro lado, copiarlo en orden en el cuadernillo. ¿Vale? Bien, importante. Revisemos. Vamos a daros la chapa un segundillo o unos cuantos segundillos para que lo memoricéis. ¿Vale? El primer caso sería, ¿qué puedo ocurrir? Que la recta corta el plano. ¿Vale? En un punto. Solución un punto. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Sistema compatible determinado. Porque tiene una única solución. Luego, el rango de A va a ser igual a 3, igual al rango de ampliada, igual al número de incógnitas. Sistema compatible determinado. Perdón. Bien, el segundo caso. Decíamos que teníamos la recta. Si está contenida en el plano, tiene infinitos puntos en común. Pero va a tener infinitas soluciones. Va a obtener un sistema compatible indeterminado. ¿Cuándo tengo un sistema compatible indeterminado? Cuando el rango de A es igual a 2, igual al rango de ampliada, distinto del número de incógnitas. ¿Vale? Y luego, la recta será paralela al plano. No tendría ningún punto en común, ni el plano ni la recta. Sería un sistema incompatible. ¿Cuándo tengo un sistema incompatible? Cuando el rango de A es distinto del rango de ampliada. ¿Bien entendido? ¿Sí, seguro? Venga, dibujarlo bien en vuestro libro. O en vuestro cuaderno. No lo hagáis como yo. Que lo he dibujado desordenado. Vale, y comentadme ahí abajo a ver si lo has entendido. Ya sabéis que todos estos vídeos teóricos son muy importantes para mí. Vuestros comentarios, tanto en el blog como en YouTube, para saber si vamos bien. Si no, pues habrá que hacer otra forma de explicar. Pues venga. Vamos a por el siguiente. Venga, nos vemos.